Bienvenidos chiquillos, somos Retropaltamayo jugando juegos todos los días a las 8 pm Como ayer jugamos Tiny Toon de Super Nintendo, hoy día vamos a jugar Tiny Toon de Nintendo De nuevo Konami, año 91, muy linda época de Konami Nintendo una consola que partió bien y terminó con una calidad gráfica pero pasando piedra con el Super Nintendo Bueno, en este juego somos Buster, es un plataformero tipo Mario Donde en este si podemos aplastar a los enemigos saltando sobre ellos Y podemos elegir que personaje nos va a acompañar En este caso me gusta jugar con el simil de Silvestre, no, Furtball creo que se llama, no me acuerdo como se llama en latino Y bueno, y aquí un botón para saltar y el otro para correr o para saltar más alto Creo que sí, o rebotar más lejos Porque por ejemplo si mantenemos presionado, manso rebote Tenemos un globito de energía, en realidad no un globito sino que tenemos un punto de vida nada más Y, pero con ese corazoncito ya tenemos dos hits de energía Así que hits, one hit kill Ya Ahora voy a agarrar este ítem que me va a permitir cambiar de personaje Y estamos con el gatito Y la gracia del gatito es que puede pegarse a las paredes Y, pucha, me agrada ese poder por si es que me llego a caer medio feo y puedo avanzar ¿Cuál es la idea de hoy día? Jugar un poquito, recordar Porque, bueno, ahí llegamos al final y listo Pasamos a la primera etapa Creo que cada mundo tiene como tres etapas Y vamos a jugar un par de mundos Este juego me gusta Caleta Lo tengo en mi colección El label está en bastante buen estado Y, bueno, mantenemos la energía Nos conviene comer muchas zanahorias Porque hay un bonus que nos da vidas por esas zanahorias Y, nada, juegazo Aquí cambia, pero no sé si me va a caer con fútbol ¿Por qué? Porque puedo subir por acá No me sirve de mucho, pero bueno Podría pasar toda la etapa por arriba Ya Llegamos acá, donde es Hampton Y, si no me equivoco, nos da vidas por cada... ¿30 zanahorias? Bien, ya me acordé Saca 62, saco dos vidas extra Este juego no tiene continue No tiene password Así que... Bueno, continue creo que sí tiene Así que hay que... Es de estos juegos que hay que terminar en una sentada Dudo si tiene continue, no me acuerdo Así que seguímonos Pucha, ahí me equivoqué El salto malo Ya Y... Eh... Vamos Debería haber pasado por arriba Porque... Innecesario Lo que hice Súper innecesario Ya, vámonos Ahí partimos de nuevo Alcanzaré a sacar 30 zanahorias Para que me den otra vida Pero parece que Hampton ya no aparece por segunda vez Estoy con un punto menos de vida Así que... A ver... No, ya sigamos con... Ahí perdí mi primer punto de vida Sigamos nomás Pasamos por arriba Ah, sí Hampton sigue Y... Eh... Vamos Aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal! Sabía que iba a saltar Y... Aún así... Eh... Titubeé y perdí Bueno Este juego... Eh... Como dije me gusta Caleta Pero siempre Bueno en realidad Con cualquier juego Cuando pierdo de forma Así como... ¡Duh! Eh... Me... Me frustro O sea como que... ¡Ah! Me da una rabia Y después como que no es poco común Que pierda de nuevo De la misma forma O de una forma incluso... Peor Ya vamos Dame una vidita más No sé para qué estoy guardando vidas Pero bueno Eh... Pero si se puede Y... Eh... No se lleva todas Se lleva solamente las 30 Que... Que necesita Ya así que Perdí dos vidas Saqué dos Así que saqué una más Y bueno La mierda de nuevo Ese movimiento me gusta Es una tontera Pero... Vamos Ya Ahí Excelente Si hubiese ido con Buster Ahí perdía Este otro Ni lo voy a pescar Porque por pescarlo Fue que perdí Vamos Y... Pasamos Ah no Miento No pasamos la etapa Nos toca contra Elvira Así que aquí Simplemente Me quedo Eh... Colgado en una pared Y durante Un... Si espero una cantidad de tiempo Que no me acuerdo cuántos segundos son Va a aparecer la puerta de la salida Y después simplemente Voy Y listo Eh... Con Buster Tengo que pasar para el otro lado Y irla esquivando Y ella se queda como esperando En... En la esquina Así que Pude Pasar Piola Y ahora vamos al castillo Y aquí hay que tener Cuidado Ya... Creo que No No voy a cambiar Me gusta Ferbo Ahí está Y ahí Eso Saltos medios altos Como que me Me complican Ya Solo porque Es que además no tengo Energía Creo que acá saco No Tiempo Pero para qué quieres tiempo Además ni siquiera Tanto tiempo Creo que para acá Hay algo Y ahí está la energía Que quiero Ya Ahí Un piquero Bien Aquí Ya Yo voy a pasar por arriba Pero creo que Llegando acá Al final No pasa nada Así que igual Tengo que volver Bueno No importa Lo que me gusta De sportball Es que si tengo Una caída así como Muy me Me alcanzo a salvar El cambio con Buster No Ahí por ejemplo Hubiese perdido Con Buster Se me había olvidado Y viene de nuevo Ya Jefe No Todavía no es el jefe Ahora el jefe Esos fantasmas Se me habían olvidado Entonces ahí hay que pasar De largo Nomás Ya Acá Aplastarla Tres veces Y tener cuidado Con la mecánica Bien Listo No me acuerdo De ese enemigo O de ese villano De la serie Pero Hemos Obtenido La primera estrella La última etapa La 6 Si no me equivoco Es la mansión De Montana Max Que ese si es el villano Del juego Bueno Del de la serie Así que vamos Por otro Mundito más Y A veces No pasó aquí Sacábamos Un mundo Una lucha Contra Un ovni Un UFO Y aquí voy a elegir A Plucky Porque hay unas etapas Que son de agua Y Plucky Nada Mucho Mucho Mejor Vamos No más Vamos Ya Ya Pero Qué mal Oye Eso Eso Ah Ya No debo ir a decir Nada Igual Quedan caleta de vida Pero Qué mal jugado Ya Ahí sí Y no me quería comer Las zanahorias De puro No sé Ya Plucky Ya Ay Plucky puede Nada Nada De ahí Sí Me había olvidado De eso Uy Casi La enbapo Y bueno Y Plucky nada En línea recta En cambio Buster Tiene que Como que Ir flotando Como si fuera Mario Sin El traje De rana En En el Mario 3 El traje De rana Es súper bueno Para el agua Pero no para Como se dice Para 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 La etapa Normales Aquí calienta Listo Pasamos la primera Y ahora sí creo Si no me equivoco Vamos A La etapa De agua Full agua Y Plucky Tiene como un poder Que se va cargando Ahí está el Po Y Simplemente aprieto el B Y ataca Así que Mejor aún Y aquí me puedo quedar Quieto Es como tener La foquita En el Island 2 Hay un montón De bestias Así que Si no elegía A Plucky La barra Por acá Creo que Tengo para No Energía Una vida Buenísimo Así que Bajemos Nomás Y acá Me preocupo De manejar Con la Cruzeta Nada de Complicarme Con Con flotar Ahí Disparo Chuta Casi Ya Lo bueno Es que Esos Mónitos Esos personajes Se mueven De forma Horizontal Así que No Te van a Atacar Mira Puedo Quedarme Tranquilo Que no Van a Bajar También Le gano Un poquito Las burbujas Tengo 91 A ver Ahí Así que Es Muy Fácil Si jugamos Con Con Plucky No Voy a Cambiar A Bastro Cosa Cosa que La primera vez Que jugué Llegué A este Mundo No sabía Así que Tuve que Perder Y retomar Y elegir A Plucky A Plucky De acompañante Y el otro Y el otro Dizzy Que se vuelve Tornada Porque es Pariente De Taz Así que Bien Tranquilito Muy 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 Fácil En realidad Así que uno Elige bien El acompañante Ahí ahora Ah pucha Vamos a la Parte de Hampton Tres vidas Más No es malo Si quisiera Ir por el Completo O intentar Ir por el Completo Así que Tres viditas Más Tendrían Ocho Nueve En realidad Y Vidas Que se van A necesitar Porque pucha Los Errores Que te quitan Vida Son Sobre todo En la Etapa 4 Son Desagradables Pero si Una Elige a Dizzy En una Esa Se simplifica Galera Porque Rompes Partes De La Etapa Que Que Con Otro No se Pueda Romper Y Listo Ahora Vamos Contra Elvira Elvira En este Caso Bueno De nuevo Me Salva Esto Se Puede Quiar Ahí Todo El Rato Entonces Lo que voy a tener que hacer Es De alguna forma Saltarla Por esta parte Chiquitita Ahí Y ahí Me doy la vuelta Y listo Chao Si salto muy alto Vuelvo a caer en la plataforma Y voy a quedar A merced De Elvira No era lo que quería Y ahora viene Esta Etapa De Piratas Ahí Es Donde Si Si Tiene Alguien Y Me des Aplastarlo Se lo agradezco Mucho Pero parece Que No No importa Vamos a tener Que meternos Acá Ah bueno No era Para nada Largo La vuelta Que podía Dar Seguimos Ya De nuevo A ver Ahí Sube No Ahí si subiste Hiciste lo que querías No Ay Ahora si No Más Encima Me quito la energía Y Ni siquiera lo pudo usar Para mi beneficio Que quería pasar Por arriba Todo Ya Vamos Flotando Ay 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 Ahí Ahí está ¿Qué Te va? Que va Energía o Buster Energía Muchas Gracias Aquí Estos tipos Van a tirar Estos Yunker Y Ahí Me quedo A una distancia Como si fuera Un Hammer Bros Porque el movimiento Es parabólico Y me logro salvar A menos que Haga eso Y Salvarla Ya No importa Seguimos Upa Ah Qué Qué Barata Esa No Ya Muy barato Esa Recurso Me voy a quedar Sin energía Y No No Y La parte Donde saqué La energía Ya no era En esta etapa Era la anterior Y Así Empezaron Las muertes Tontas Listo Y Listo Y así Como si nada Me quedo Olvidando Ya Ahí Una más Ahí Una más Ya 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 Como si nada Una Luna viene Aquí viene el corazoncito que me sirve. No puedo perderlo tan fácil como la vez anterior. Ya, vamos, nada. No dije nada. Ya, ahí, ya. ¿Qué más apareció? Vamos. Ya. Ahí. Ya. Sin miedo el éxito, voy a avanzar nomás. Salto suave sin mantener el B, porque creo que esas cuestiones explotan. Uy, ¿por qué me asusto si...? Ah, ya llegó. Vamos. Ya. Vamos. Los últimos dos intentos, ya, porque esto de perder no me gusta a nadie. Ya. Vamos. Ya. Ya. No te creas. Uy, casi la bomba. Ya. Ahora estamos al otro lado. Vamos nomás. El tema es que si... Si pasaba de largo me desaparecían caletas de enemigos. Cosas que ahora aparecen. Ya. Vamos fluky. Mira, casi de nuevo. Ya. Vamos. Ya. Acá hay uno, tengo que caminar tranquilo. Nada más. No puedo saltar hacia él. Hacia él, sí, pero no. Ya. Ahí va a venir y me va a atacar. Chau. Chau. Vamos tranquilo. Ya. Acá lo mismo. Vamos. Ya. Vamos bien. Acá este va a costar un poquito más, pero parece que no. Porque más encima hay otra cosa. Y aquí tengo que avanzar. Van a caer en algunas cuestiones. Y seguir. Ya. Vamos. 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 Y aquí caminar hacia él hasta que quiera la cuestión. Y estamos en el chat. Ya. Llegamos llenito. Llegamos llenito. Ya. Ya. ¿Qué haces? Ah, ya. Este. No me acuerdo. O sea, bueno. Sí va a rebotar, pero no me acuerdo el patrón. Entonces, tengo que... Ya. Vale. Va a tirar eso. Ya. Baja nomás. No te creo. No te creo que... Oh, qué mal. Ya. No. Ya. No. Último intento. Y si no, chao. Oye. Nintendo. Oye, qué buen salto. Oye, pero qué buen salto. Ya. Shortita. Vamos. Qué mal. Qué mal. Y volver a la etapa. Oh, Nintendo. Tan... Tan especial Nintendo. Y su dificultad. Y su forma de darle más... Longevidad al juego. Y a día quedaba en distancia de tiro. Ya. Bien. Seguimos. Ya. Esta parte... Está controlada. Deberíamos llegar con la barra llena. O sea, con dos kit anrolianas de barra acá. Porque este vamos a ir de frente. Y lo va a soltar y seguir. Vamos. Ya. Vamos. Esperamos abajo, esperamos al medio, esperamos arriba. No tengo idea. Ya. No te creo. Qué mal. Qué mal lo que hice. Qué mal. Ya. Último intento. Y listo. Chao. Ya. Vamos a dejar el video hasta acá. Podría pasar... Bueno, debería pasarlo, pero... Bueno. Eso fue los Tiny Toons. Y... Fracasado. Es un rev. Buen juego. Revísenlo. Búsquenlo. No es caro para los que están coleccionando. Aunque todo subió mucho. Pero bueno. Dentro de todo lo que ha subido. Sigue manteniéndose dentro de los precios más accesibles. Y es un buen juego. Super buen juego. Y... Nos vemos pues chiquillos. En el siguiente capítulo. ¿Qué jugaremos otro día? Todavía no lo sé. Somos Retro Palta Mayo. Estuviendo todos los días. Juego a la 8. Y... Chau. Chau.